¡Familia, nosotros seguimos completamente en vivo y les tengo una super noticia! Y es que es jueves y el cuerpo lo sabe, lo sabe eso! Oye, Lili, qué bueno tenerte aquí, venga esos cinco, porque nos traes unas excelentes recomendaciones para irnos a Cinépolis. Obvio, a mí me encanta estar aquí con todos ustedes para contarles de los increíbles estrenos de este fin de semana en Paloma y Nacho. No, pero ya, pues cuéntanos. A ver, este último fin de semana del año se cierra nada más y nada menos con los mejores estrenos de la pantalla grande que yo he visto en este 2023. Y empezamos con Garcila, el fenómeno del cine japonés con el estreno primero de El Niño y la Garza y también de Godzilla Minus One. Y es que en El Niño y la Garza conoceremos la historia de un joven quien, aún con nostalgia del recuerdo de su mamá, se aventurará en un misterioso mundo compartido por los vivos y los muertos con la ayuda de una fantástica Garza Parlante. La película es dirigida por el maestro Hayao Miyazaki y con las voces en español de Emilio Treviño y Poncho Herrera, así que no se la pueden perder. Uf, qué maravillosas son estas historias. Además que Hayao Miyazaki siempre, siempre es espectacular, así que hoy mismo iré a disfrutarla. Obviamente, y algo que también tenemos que disfrutar en el cine, y esta sí se ve en la pantalla más grande que puedan, es el estreno de Godzilla Minus One. La clamada cinta y de la que todo el mundo está hablando nos llevarán hacia un Japón desolado por los estragos de la guerra. Pero cuando todo se creía en paz, surgirá Godzilla, llevando al país a una destrucción mucho mayor. No se pierdan por nada del mundo porque el mismísimo Guillermo del Toro y muchos más opinamos que es la mejor película de Godzilla hecha hasta el momento. Y si lo dice San Guillermo del Toro, pues créanme que es cierto. Ya yo me estoy muriendo de ganas por ir a verla, además que el tráiler nos deja con la boca abierta. No, de verdad no se la pueden perder. Oigan, pero para seguir con las recomendaciones, corran a visitar www.palomaynacho.com. Ahí encontrarán no solo la cartelera de la semana, sino las últimas noticias, chismes, recomendaciones y los mejores estrenos, trivias, galerías y muchísimo, muchísimo contenido más. Entren ya, les va a encantar. Me encanta pasearme por su sitio web porque encuentro de todo gracias a ustedes. Sé lo que va a pasar y, por supuesto, lo que se va a estrellar en el cine. Mucho chismecito. Oigan, también hay estrenos nacionales. Este fin de semana llega Familia Nacional. Aquí, el patriarca de una familia incrustada en la política pierde el poder y sus privilegios. Lleno de rabia, amenazará a su familia con desheredarlos. Sin embargo, sus tres hijos tomarán medidas extremas e idearán un plan para asegurar su futuro. Algo que solo pase en México, que podría salir mal. Bueno, las cosas saldrán peor. Actúan Silvia Navarro, Gilberto Barraza, Jesús Zavala, Ivana Mosutrutia y un gran elenco que no se pueden perder. A ver, ya va, Muli. Me decaste un poco ya como intrigado con esta película. Así que tenemos que verla y, además, descubrir de inmediato qué va a pasar. Oigan, y les traigo una película con sello de garantía a Cinépolis. Se trata de Gol Gana. Basada en una historia real, aquí conoceremos a un equipo de fútbol humillado y considerado como el peor del mundo, cuya máxima intención será romper su mala racha y probar el sabor de la victoria con ayuda de un nuevo entrenador con un trágico pasado. El protagonista es el nominado al Oscar, Michael Fassbender, y el director es Taika Waititi, que siempre tiene su sellito de humor muy bueno. Mira, no nos vamos a perder. Además, donde sale Michael Fassbender, hay que ir a verlo. Claro, oigan, amigos, y prepárense porque las plásticas estarán de regreso. Ya está activa la preventa de Chicas Pesadas, la nueva versión musical de esta icónica película que llegará a la pantalla grande el próximo 10 de enero. De verdad, las canciones están buenísimas, la película va a estar increíble. Saldrá Regina George, no lo sabremos, pero ya yo le dije a Gaby, a Annie, que nos íbamos a ver este próximo 10 de enero, el miércoles. El miércoles los vestidos de rosa, ¿no? De rosa sí mismo. Oigan, por último, quiero preguntarles, ¿les gustaría descubrir cuál fue su película del 2023? Pues solo entren a mipelicinépolis.com.mx, ingresen sus datos de Club Cinépolis y sigan las instrucciones para conocer el nombre de su propia película. Y si aún no tienen cuenta Club Cinépolis, no se preocupen porque pueden crearla y descubrir mi peli con Club Cinépolis 2023. Ahorita mismo voy, qué vuelo para saber el nombre de mi propia película. Oigan, y no olviden compartirlo en redes sociales, ya nos vamos, pero recuerden que también pueden escuchar nuestro programa de radio, todos los sábados a las 10 a.m. por XFM, nuestro podcast. Y saben qué, recuerden entrar a nuestro nuevo sitio web, palomaynacho.com y que nos sigan ahí, porque de verdad, yo te tengo unos chismecitos del cine. Luego te invitamos al podcast a platicar. No, además, vente, párate, porque es jueves y nos vamos... Ya, espérate, y nos vamos a Cinépolis y el cuerpo lo sabe, lo sabe, lo sabe. Mientras tanto, familia, nosotros seguimos aquí con más El Sale el Sol. A ver, dame, pero dame. No, no. No, no. No. No.